Gracias. 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 No sir, no sir. No sir, no sir no sir. ¿Hazam? No tengo una banca. ¿H�eslo, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Check, 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 check. Check, 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 check. Thank you. Thank you. Thank you. I want to go home. 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 Thank you. I want to go home. I want to go home. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Y 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 Dr. Manjula has an illustrious career in academics. She was a professor of chemistry who has served several years of teaching experience, both at the undergraduate and postgraduate levels at various government institutions. Her research contribution has been in the field of inorganic complexes, bio-inorganic. She has several papers presented and published to her credit and has been an MFIL and PhD supervisor. Under her guidance, many students have got their MFIL and PhDs. Her association and involvement in various government and professional bodies is evident in the various prestigious positions that she has held. Governing Council Member at Jamal Mohamed College, Trichy, Syndicate Member of all Affiliated Colleges as Director of Collegiate Education of Affiliated Universities of Tamil Nadu, besides serving as a Principal of Aringarana Arts and Science College, Musri Government Arts College, Trichy, and the Peria Rivera College, Trichy, after which she took over as the Director of Collegiate Education. Madam, we extend you a warm welcome on behalf of the Management, the Principal, the Staff, the Secretary, and all of them who have assembled here. We once again welcome a man. Thank you. May I now request our Chairman, Sri HK Jhawal, to present a memento to our Chief Guest, Dr. Jay Manjula. Sir, please. May I now request our Secretary, Sri Ashok Kumar Mundra, to present a Froot Hamper to our Chief Guest. Thank you. May I now request our Chief Guest, to speak a few words. Madam, please. May I now request our Chief Guest, to speak a few words. As your student said, speak a few words. I'll discuss a few words. Usually, when you meet a college day, we meet a big celebration. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Go on to proficiency prices for postgraduate courses. First MA Social Work Supraja E First MA Economics B Usha First MSc Chemistry K Subhashree First M Com Abhiram Abhirami Kaniyamudu Now we move on to undergraduate courses Second year BA Economics I Bavani Second year B Com Corporate Secretorship A Subhu Lakshmi Second year BSc Physics M Bavani Second year BSc Chemistry K K Karthikarhone Second year BSc C53 Second year BScP Plant Biology B K Writing Business B. 2º B. Com. R. Srinivasan. 1º B. Economics. M. Prasanna. 1º B. Com. Corporate Secretaryship. A. Saranya. 1º B. C. Physics. M. Ranjit. 1º B. C. Chemistry. L. Richardson. 1º B. Com. Arpitapatra. Now we move on to Special Prizes for NCC Infantry. B. Manimaran. 1º B. St. Thomas. 1º M. Prakash. 2º R. N. H. Mohit. 2º R. Srinath. 3º S. Srikant. 3º V. Sai Sudarshan. 4º D. Shakti Vel. 3º B. Abinesh. 4º M. Sai Priya. 4º S. Subha. 5º V. Aiswarya. 5º D. Dharani. Now Special Prizes for NCC Armored. P. Sundaramurthy. P. Sundaramurthy. V. Manikandan. P. Navin Kumar. 5º P. Rajasekar. 4º Var positions. 就會 play it. 5º B. Bharat Kumar. 6º J. Sivaramakrishnan. S.R. Rajpraveen Now special prices for NSS P. Badri Narayana A. Dhanalakshmi P. Ajit Kumar Now special prices for Citizen Consumer Club P. V. Bharadwaj Special prices for Citizen Consumer Club P. V. Bharadwaj R. Sharad Best entry in the edition of College Magazine P. Raksheed Jain P. Raksheed Jain Dilub Kumar Best Rotary Club Volunteers Sushil Sharma B. Aravindhan M. Divesh Aarsha Shubham Oza Shubham Oza Vishal S. Krishna Bharat S. Bharat S. Now special prices for Placement Sill M. Haripriya P. Arvin Naidu P. Arvin Naidu M. S. Pooja Aankit Agarwal Aparna R. Aparna R. R. Rishabh Sveta K Now we move on to IQAC volunteers Dhruv Nitin Ashar Kunal Jani Jagannathan G Rahul A Now we give certificates only to NSS volunteers for their contribution A.Rabeca Nadhan Yes, Hari K-7 Yes, Hari K-7 Yes, Hari K-7 A.Ganesh Kumar B.Sivaraman Yes, Bhavani E.Gayatri V.M.Branda V.Bhuvarasan T.Bhavani T.Bhavani K.V.Gita Shuti G.A.R.A.R.S.A.N. H.Priyadarshini G.Jagannathan R.Amirtha Lakshmi V.Indu Pria V.Indu Pria V.Indu Pria S. Vijay Kumari M. Nivedita S. Akshaya Now we move on to Citizen Consumer Club Volunteers for Certificates P. Suraj R. Nisha Babu S. Yovaneshwaran M. Venkateshwaran Now I request my friend Dr. Hari Dayal Sharma to proceed with the Evening College Prizes Now recipients of Proficiency Prizes from Evening College S. Purshottam Das Gokuldas Gold Medal instituted by Messers Purshottam Das Gokuldas Centenary Trust for the Best Outgoing Student of the College Hostel recipients are Bharat Sabashree and Sudarshan Rajem Adhyapak Ratnashree Totadri Ayyengar Gold Medal instituted by Professor Totadri Ayyengar Rememoration Committee for the Best Outgoing Student of the College with the title Gentleman of the Year Vagula Bhushanam Shivallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of MA Business Economics S. Divya Shivallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of M. Com S. Kirtana Shivallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of M. S. C. Microbiology Kieran Sharma B Shivallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of M. S. C. Biochemistry A. Preeti Shivallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of M. S. C. Computer Science V. Prabhavati Shivallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of M. B. A. P. 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 A. M.C.A. Subhashree Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of M.Sc. I.T. Surya Kumar Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of M.Sc. Physics E. Devi Sri Sanjay Ketan Memorial Gold Medal instituted by Sri M.L. Ketan for the Best Outgoing Student of B.Com.C.S. Kedar S. Kulakarni Sri Chunnilal Sundar Das Gold Medal instituted by Sri M.K.S. Sri Chunnilal Sundar Das Gold Medal instituted by Sri C.Gowardhan Das for the Best Outgoing Student of B.Sc. Physics R.Balaji Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of B.Sc. Maths J.S.R.I. Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of B.Sc. Biochemistry Udaya Kavita Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of B.Sc. Biotechnology M.Ramya Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of B.Sc. Computer Science R.Balaji Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of B.Sc. Rahul Rajpururit Agarwal Foundation Gold Medal instituted by Dr. D.J. Agarwal Foundation for the Best Outgoing Student of B.Sc. S. Subhash Sri Vallabacharya Gold Medal for the Best Outgoing Student of B.B.M. Sri Varshini Sri Vallabacharya Gold Medal for the Student who Scores the Highest Mark in English Tundra, TP Surya Sri Vallabacharya Gold Medal for the Student who Scores the Highest Mark in Tundra, TP Surya Sri Vallabacharya Gold Medal for the Student who Scores the Highest Mark in Hindi, Sariv Pradeep Kumar Sri Vallabacharya Gold Medal instituted by Sri Vallabacharya Vidya Sabha for the Best Outgoing Student of B.A. Business Economic Adharsh Adar Adar Shivalabacharya gold medal for the best outgoing student of BSc Visual Communication Urvaksh Adar Shivalabacharya gold medal instituted by Shivalabacharya Vidya Sabha Madras for the student who distinguishes himself in community service by organizing national integration camp Ranga Ramanujam Vaishnava Bhushan late Shri Ramana Das Dwarka Das and Vaishnava Bhushan late Shri Amit Chanda Das Dwarka Das Centenary Endowment instituted by Shri S.R. Govind Rajan former principal for the student who scores first rank in M.S.A. Physics E. Devi Shri Haridas Platinum Birthday Endowment gold medal instituted by Shri G. Srinivasan Erkul Chennai for the best outgoing student Poon Lakshmanan Shri G. Srinivasan Endowment gold medal instituted by Shri G. Srinivasan Erkul Limited for the best outgoing student P. Harini Shri Krishna Das Purushottam Das Endowment gold medal instituted by Shri Vallabacharya Vidya Sabha for the best student Poon Lakshman Shri G. Srinivasan Goenka Endowment gold medal instituted by Shri Vallabacharya Vidya Sabha Chennai for the best student Poon Lakshman Shri G. Srinivasan Jan Mantri Educational Trust gold medal for the best outgoing student Poon Lakshman Shri Haran Chittur G. Sunderambal Jai Ram Iyer Endowment prize in memory of Chittur G. Sunderambal Jai Ram Iyer Her maternal grandparent with Dr. Gohry Shivraman to the best outgoing student Poon Lakshman Srinivasan Jan Mantri had a greater opportunity to Poon Lakshman to the best outgoing student Poon Lakshman Shri Valabacharya gold medal for the best outgoing student in Poon Lakshman B. A. Tamir Goemati K Shri Valabacharya gold medal for the best outgoing student Poon Lakshman Now we will move on to the proficiency prizes for postgraduate courses. First MSc Biotechnology N.S. Raj Gopalan First MSc Biochemistry J. Samuel Johnson First MSc Computer Science Divya Bharti First MSc Information Technology S. Yogesh First MSc Physics Dwarka V. First M.Com 3TN Now we will move on to undergraduate courses. Second B.Sc Biochemistry S. Divya Second B.Sc Biotechnology Roshni J. Second B.Sc Computer Science S. Narayani Second B.Sc Visual Communication Navaneetan K. Second B.Com Vignesh B. Second B.B.A. Adish R. Second B.C.A. Sheik Abbas Second B.Com Honours Hiba Nasreen Second B.Com Bank Management Siddharth & Subramanyam D.R. Second B.Sc Maths V.Monika Second B.A. Economics Vipra Kachud Second B.A.T.P. Second B.Sc Biochemistry S. Suriyah Second B.A. English Bhuvaneshwari V. 1st BCOM CS Anand R 1st BCOM Madan M 1st BBA Sarwan Kumar 1st BCA C Pavitra 1st BBM Monisha R 1st BA Economics M Kausalya 1st BA Business Economics K Santosh Kumar 1st BSA Physics Sai Stuti Dutt 1st BCOM Honours Asma Wai 1st BSA Maths B Nivedita 1st BA Tamil Sarenya 1st BA English Saminan Eswar 1st BCOM Accounting and Finance M Vinay Pratap 1st BA Sociology T Jai Bharti 1st BSA Interior Design Kiran Verma S 1st BA Chandra Rekha K 1st BA Chandra Rekha K Chandra Rekha K 1st BSA Psychology Hilary Shehna 1st BA Journalism R Revati Central Breedita French Barat Kumar Ji Thank you Thank you ¡Gracias! 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 A special thanks and a mention should be made to our university representative from the University of Madras, Dr. Murugesan, Principal Tirithangal Nader College and also member syndicate University of Madras. He is our new university representative. Thank you. Now I request the audience to stand up for national anthem. ¡Gracias! Thank you all. Now I request the audience to stay till the guests leave the hall. Please, the audience, please stay till the guests leave. Thank you.